¿Dónde estoy? No lo sé. Me he despertado en este sitio. Te ayudaré. Chicos, podéis salir. Esto no tiene sentido. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Y tú qué tienes? Cerillas. Yo tengo esto. Ella un cuchillo y él una brújula. Necesitamos agua. La comida está podrida. Ya deberíamos haber encontrado algo. Ven con nosotros. Encontraremos la salida. No hay ninguna salida. Sea lo que sea, esa cosa viene a por nosotros. ¿Puedes mirar la cantimplora? Es un arbolique. Creo que todos estos objetos tienen una función. Parece un mapa. Pero faltan partes. Espera un momento. Coincide. Por favor, no te vayas. Para ellos, esto es un juego. ¡San! Ya me he cansado de jugar. No creo que esto sea parte del puzzle. No creo que esto sea parte del puzzle. Pero, no me he capado.